Amigos, muy buenos días, bienvenidos a las cápsulas del clima, yo soy Laurelena Sada, como siempre, un placer poder entrar a sus hogares fin de semana y nosotros estamos preparados con toda la información. Les comento, la tormenta tropical denominada FRAN, en esta ocasión se localiza al sur de Cabo San Lucas y al oeste del estado de Jalisco. Este sistema se está intensificando, hay muchas posibilidades de que evolucione a huracán en el transcurso de la tarde, por supuesto que continuará en estrecha vigilancia y lo mantendremos muy bien informado. Por lo pronto está generando fuerte entrada de humedad hacia el occidente mexicano, lo cual va a ocasionar lluvias de moderada a fuerte intensidad sobre Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, también sobre el estado de Michoacán y ya en menor intensidad sobre la península de Baja California. Por otra parte, la onda tropical número 16 continúa al sur del territorio nacional, está interactuando con la llegada de una nueva onda tropical, lo cual va a estar reforzando las lluvias para el sur y sureste mexicano. Vamos ahora a dar un breve recorrido por todo el país. Tuxtla Gutiérrez registra 20 grados centígrados, el termómetro para Acapulco, Guerrero es de 26 grados. La Ciudad de México amanece con tan solo 15 grados centígrados, Montero y Nuevo León con 25, Tepic, Nayarit registra 19 grados, Duranco 12 grados centígrados, Hermosillo, Sonora 31 y Los Cabos en esta ocasión amanece con 26 grados centígrados. Vamos a conocer los valores de temperatura sobre Sinaloa, van a estar variando esta mañana, como podemos apreciar, ligeramente desde los 25 grados sobre nuestra capital y el sector de Huamuchil hasta alcanzar una máxima de 27 grados en Los Mochis, Sinaloa. Vamos a conocer ahora el pronóstico extendido durante los próximos cinco días, el cual nos está indicando sobre la perla del Pacífico, precipitaciones el próximo jueves, así que vaya organizando muy bien sus actividades. Sobre nuestra capital, continúa el pronóstico de lluvias la próxima semana y los valores de temperatura van a estar variando desde los 24 hasta alcanzar una máxima de 34 grados a la sombra. En Huamuchil, condiciones de cielo que van a estar cambiando de parcial soleado a parcial nublado con precipitaciones ya sobre el sector de Guasave, mismas condiciones de cielo y los valores de temperatura en el sector de Los Mochis estarán variando desde los 26 hasta alcanzar una máxima de 35 grados a la sombra. La fase lunar en esta ocasión es luna llena, su salida se registra a las 22 con 51 minutos, puesta de la luna a las 11 con 9 minutos, salida del sol 6.34 y la puesta del sol será a las 19 con 58 minutos. De recuerdo ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente fin de semana.